con las gallinas no es cierto, eso ya tú ya me estás cotorreando, no seas así entonces imagínate para todo lo que sirve el, el, ahora sí que para todo lo que sirve el ginseng, la última receta que les iba a dar del ajo porque esto es importante que ustedes lo sepan, es para sacar las lombrices que, 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 que para sacar las lombrices pero si yo no quiero sacarlas los niños bichentos les va a servir bastante el, el ajo dense los machacados o triturados durante una semana, todos los días en ayunas y van a ver van a sacar las cochinas lombrices yo no quiero sacar mis lombrices, ¿sabes por qué? porque son mis hijitas, si viven ahí son mis hijitas eso sí, porque son parte de uno si son mis hijas y matarlas se le va a cometer un homicidio en contra de mis hijitas hasta que las hijitas se ponen rebeldes y te emigran por todos lados y los saqué por los ojos por los oídos si has visto cómo le salen por los ojos a la gente les voy a hablar de esto porque en verdad fue cierto ya me querías que me regue y ya me acorde pues sí hay unos chicos chiquillos yo vi, yo era mayor que ellos yo creo que unos 10 años mayor que ellos entonces yo ya era adolescente eran unos niñitos de 5 años encueraditos los niños los niños por ahí corrían entonces yo iba a visitar a la casa de la abuela y los miraba correr luego de repente decía ay, 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 ay y en aquel entonces yo no les tenía asco ni nunca finalmente tampoco es agradable agarrarlos pero no les tenía yo asco y andaban corriendo con la lombriz en la cola a la mitad de la lombriz en la cola por dentro y por todos lados se veían bonitos estaban dando a luz un bebé estaban dando a luz a un pequeño alien a un pequeño ser yo me acuerdo que los agarraba del bracito los tripaba y con lo primero que me encontraba fue una hoja fuera un papel periódico lo que me encontrara se los jalaba se los jalaba luego cuando decía ay, ay, ay y se los encontraba yo acá en la nariz y yo se las jalaba a veces lograba yo pescar unas grandotas como de 30 centímetros hoy en día esos niños pues ya ni me hablan ni necesito que me hablen pero me acuerdo cuando yo veo al abogado veo yo al contador público y veo este al licenciado en administración que nada más nada más me ven y me revinan los ojos y dije ay, ¿cómo eran los chamacos? ya no se acuerdan que yo les limpiaba la cola y les sacaba todos esos bichos que traían ahí y ¿sabes qué les daban? en aquel entonces agua de coco ajá y mira sacaban masos ay, nadie parece el agua de coco me acuerdo que que el la abuelita le pagaba a alguien para que se subiera la palmera para sacarlo para bajar los cocos y les empezaba a dar agua de coco y para al otro día los chamacos se vaciaban de lombrices entonces nosotros dejábamos de ir como por 15 días por miedo porque una cosa era sacar una lombriz otra cosa es que que debiéramos andar de lombrices oye el contador público y el pues ya no se acuerdan pero yo si cada que los veo acuerdanos condenados chamacos bichetos que son mis primitos más chiquitos desprímalos ya no le sabes ya no pues eso es lo que hice mejor desprimarlos ya además no te merecen no 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 me merecen yo de ahí creo que le agarré amor a la medicina dije este es lo mío ay por eso oye oye es parte de eso chistoso que tú cuando vives en un pueblo pequeño o incluso haces 30 40 años lograrás ver eso en las ciudades hoy los niños ya no conocen a lombriz en la realidad ya no las conocen no conocen a lombriz no conocen los churos no lo conocen más que no y nosotros en vivo y a todo color la mayoría conoció es más no todos los niños conocen los piojos los ven y se emocionan y dicen pero antes pero son bonito antes ¿cuánto? dirían entonces aparecían aparecían arbolitos de navidad son bonitos siempre bonito tener piojos pues yo nunca sentí bonito porque ya jamás en mi vida han empiojado y luego navidad pues tienes un montón de dientes pareces arbolitos de navidad en tu cabeza ya nada más te las pintas y ya tenemos un bonito árbol de navidad oye Susi hablemos de qué hablamos del ginseng en verdad el ginseng es muy utilizado en la medicina tradicional china es que contempla contempla mucho el ginseng como parte de lo que es la terapéutica de ellos ¿no? entonces el ginseng en verdad si es fabuloso como se utiliza en todos los beneficios que trae al organismo y lo que te decía era cierto algo así decía que el extracto de ginseng estimula la puesta de huevos en la gallina por si no lo quieren sacar con eso lo sacan a la fuerza y entonces en base a los experimentos que se han hecho también el extracto de ginseng aumenta el contenido de ácido neucleico en los testículos en los machos a ver el extracto de ginseng aumenta la síntesis de ácidos neucleicos en el hombre ¿no? ¿qué significa? pues mi hombre tiene problemas sin fertilidad con esto les ayuda a aumentar la fertilidad también aumenta el peso de las gónadas yo digo macho hombrecito del género masculino aumenta la habilidad aumenta quizás la producción de semen porque aumentando sobre las células de lady sobre las células de lady ¿no? por lo tanto hay una mayor producción de espermatozoides esperma semen etc oye es buenísimo ¿eh? y bueno pues el ginseng acuérdate que el ginseng se clasifica en varios tipos de ginseng nosotros manejamos el ginseng americano el ginseng panax y bueno diferentes tipos y algunos otros de la misma familia ¿no? el ginseng estabiliza el arma alivia el miedo expulsa los demonios según pero si yo no quiero que me expulsen los demonios pero en verdad maravilloso vamos a vamos a ir a una pausa y regresamos hablando más sobre el ginseng de acuerdo a la vecina tradicional china que ellos sacan todas esas claro que sí nos queda media hora no así no ya la vecina